¿Eres un desarrollador junior Java y no sabes qué proyectos deberías hacer para mejorar tu portfolio y prepararte para el mundo real? Pues yo después de varios años trabajando como un desarrollador backend en Java y habiendo hecho decenas de proyectos tanto personales como profesionales, hoy te traigo los 5 proyectos que más me ayudaron a crecer como desarrollador. Son proyectos que no solo te van a permitir practicar lo que ya sabes, sino que te van a empujar a aprender nuevas herramientas, patrones y tecnologías que se usan en empresas reales. Desde una API REST bien estructurada hasta un sistema de microservicios en la nube, pasando por autenticación, relaciones en bases de datos, procesamientos en lote y más. Este vídeo está pensado para que termines con un roadmap claro y enfocado en mejorar de verdad, así que si estás empezando o quieres dar el salto a un nivel más profesional, quédate porque vamos a repasar uno a uno estos 5 proyectos reales que todo junior backend en Java debería hacer. Buenas, antes que nada quería mencionarte de que todos estos proyectos de los cuales te he hablado se encuentran además con los ejemplos ya realizados en mi perfil de GitHub que lo tendrás en la descripción y como ves aquí también que es mi nombre de usuario David Dam y espero que te sean de mucha utilidad y ahora sí que sí vamos a pasar a ver el primero de ellos. Muy bien, y el primero de ellos sería básicamente que tú empezases haciendo una API REST lo más sencillita posible para que te pueda devolver alguna serie de entidades u objetos como por ejemplo productos. Realmente luego varios de estos sí que se podrían juntar en un solo proyecto mucho más grande como es por ejemplo en mi caso este que ves aquí de ecommerce API. Yo al principio empecé haciendo una API REST en la cual como ves aquí además tengo toda la descripción, empecé utilizando básicamente Java con Spring Boot y con Spring, bueno son más adelante Spring Data, pero de momento empecé sólo con la parte de Spring Boot web, vale, necesitarías ese módulo de dependencia además de el JDK y la versión de Spring que tú más requisieras y a partir de ahí es tan fácil de momento como ir mostrándolo, verás que en este punto no tiene especial complejidad y luego le añades la capa precisamente de que sea por ejemplo en base de datos para que se añada de una manera mucho más sencilla y normal. Espero que sea de mucha utilidad y vamos a pasar a ver al siguiente. Muy bien, y tu segundo proyecto en el cual deberías centrarte ya no solamente en pasar la información que ya tuvieses de antes en base de datos o no, o que la tuvieses directamente mostrada en memoria, te recomiendo que sin duda te crees una base de datos, eso puede ser precisamente con Docker, eso también sería un punto muy a tu favor, un Docker Compose para que montes tu base de datos y una vez que tengas montada tu base de datos te vas a encargar de utilizando Spring Data JPA las dependencias, como ves aquí en un ejemplo que te tengo para que en tu clase de entidades, de productos, no solamente que vas a tenerlo completamente mapeado para tener todas las propiedades, sino que además te vas a centrar en las relaciones, como ves aquí por ejemplo, esta clase de producto tiene una relación de una a muchos, que se maneja precisamente aquí creando una lista de los productos que estén en el carrito de la compra, ¿vale? Porque al final un producto puede estar en muchos carritos de la compra y viceversa, ¿vale? De esta manera ya puedes empezar a ir a hacer relaciones, que luego además hay otras anotaciones para que te muestren cómo se va a manejar a la hora de serializarlo en el formato JSON. Verás que este es un desafío interesante, no solo para que veas todas las posibles tipos de relaciones que hay, cómo solucionar los problemas de N más 1, si quieres profundizar en ese aspecto también, y en definitiva cómo hacer que luego cuando se muestre en tu API REST normal esté todo correctamente puesto y también cómo vas a manejar que se carguen todas estas relaciones, porque pueden ser de eager loading o lazy loading, es decir que se cargue en el momento, que se carguen solo cuando lo necesitas, y tú ya investigas también al respecto en qué situación te favorece más dependiendo de tu aplicación. Si además quieres aprovechar y montar todo esto con unas arquitecturas hexagonales sería algo muy apropiado como tengo yo en este proyecto, pero eso es algo ya más avanzado y de momento te recomendaría que te centres en manejar todo lo que viene siendo base de datos, configurarlo y las relaciones. Ese sería tu segundo proyecto que puede verse luego integrado, como te he dicho, en uno mucho más grande. Muy bien, y pasamos al tercer proyecto. En el tercer proyecto te vas a centrar en todo lo que viene siendo la seguridad. Te invito a que no solamente aprendas al respecto sobre la librería de cómo hacerlo con Spring Security, cómo implementar JSON Web Tokens para poder manejar en este caso todo este sistema de una forma que tu API sea una API REST, es decir, que no tenga ninguna dependencia a la hora de manejar el contexto y las credenciales del usuario vía base de datos, sino que con el JSON Web Tokens sea autosuficiente. Ya con eso, primero, si no lo conoces de nada, tendrás que investigar al respecto. Y luego, como ya te he dicho, la parte precisamente de configurarlo. Como ves, en Spring Boot se puede hacer de una manera muy potente. Y no solo eso, sino que una vez que ya tengas definido todo lo necesario para poder configurar tu aplicación de Spring Boot con Spring Security y poder autenticar más endpoints, que eso, por ejemplo, luego tendrás que tener algo parecido a esto con tu Security Filter Chain y con también los filtros que vayas a querer realizar, también podrás añadirle para que algunas rutas solamente sean accesibles por algunos usuarios. De esta manera también tendrás que hacer que tu usuario tenga roles y que esos roles al final sean pasables a lo que entiende Spring Security por roles, ¿vale? Al final todo esto va a ser bastante importante. En sí también puede ser un poco complejo al principio, pero tanto de esto como de los anteriores proyectos que te he dicho, yo tengo ya en mi canal vídeos al respecto que te recomiendo. Por ejemplo, este de aquí de Spring Security y demás. Así que en ese aspecto te va a poder servir y ayudar paso a paso con todo lo que tengas dudas y a todos estos proyectos que están en el repositorio de GitHub. Así que en ese aspecto no vas a tener ningún problema y verás que esto puede hacerse bastante llevadero. Así que pasemos al siguiente proyecto. Muy bien, y en el cuarto proyecto te vas a centrar en hacer aplicaciones batch. Las aplicaciones batch básicamente lo que consisten es en realizar una serie de tareas, pero en lotes. En lotes porque pueden ser cientos, miles o millones de registros y este tiene el gran potencial de hacer que sea muy escalable. Yo para eso tengo aquí ya mi proyecto hecho con Spring Batch. Como ves aquí, además viene toda la descripción del flujo de entrada de la aplicación, que recibiremos un archivo CSV como entrada. Vamos a procesar los datos del CSV que se almacenarán en una base de datos MySQL. Utilizaremos flujos de decisión, Flow Decision, para manejar caminos alternativos. Esto ya son técnicas avanzadas que tú puedes realizar o no, dependiendo de si el flujo ha ido bien o mal. Será tolerante a fallos. Utilizaremos listeners dentro de la propia aplicación para saber todo lo que está ocurriendo en cada una de las pequeñas partes, porque para eso tendrás que aprender también cómo funciona el flujo de una aplicación de Spring Batch, dado que se centra en tres puntos principales, que son los readers para leer la información, luego después en el punto intermedio que se encarga precisamente de procesar la información o mapearla, vamos a llamarlo los procesors, y luego los writers, que se encargan de escribir esa otra información, ya sea a base de datos, a ficheros, lo que más te interese. Luego aparte yo aquí generaba archivos PDF y CSV con los resultados y los adjuntaba a un correo electrónico. Esto ya también son cosas mucho más avanzadas, pero que tú puedes ir yendo, implementando en tu aplicación poco a poco. Al final estas son las características principales del proceso y todos los servicios que yo he utilizado además para añadirle. En ese aspecto también tengo vídeos en el canal, hay un par sobre Spring Batch y como he dicho todo esto, que espero que también te sirvan y te ayuden a realizar este tipo de aplicaciones que sobre todo en sistemas bancarios u otros por el estilo, que necesitan volcar muchísima información, es realmente utilizado y yo incluso cuando trabajé en mi anterior proyecto llegué a realizar aplicaciones Batch que estaban 16 horas activos y procesaban millones y millones de registros. O sea que este es un punto bastante a tu favor. Así que ya pasemos al siguiente y último tipo de proyecto. El último tipo de proyecto que vas a realizar ya, este es el más potente, el más tocho y el que requiere en definitiva muchos más componentes. Estamos hablando de que vas a simular una compañía que tiene sus microservicios. En este caso para que estén todos los microservicios interconectados de una manera óptima, utilizando en este caso Spring Cloud, vas a tener que necesitar un API Gateway para poder centralizar todas las peticiones en un solo punto y que vayan al servidor que le corresponda, vas a necesitar un servidor de configuración para poder centralizar las configuraciones de todos tus microservicios y que sea mucho más manejable y óptimo. Vas a necesitar también un microservicio que se encargue de ser el servicio que va a registrar todos los demás microservicios y que sepan precisamente cuáles están activos, cuáles no, cuáles van a poder llamarse unos a otros en definitiva para tener el conocimiento de todo lo que está o no está activo. Más luego en sí ya los propios microservicios, uno que se va a encargar de en este caso tener los empleados, ¿vale? Y aparte de los empleados, los departamentos, porque son microservicios separados, cada una de estas carpetas que veis aquí es un proyecto de Spring Boot independiente que se levanta y entre sí todos se comunican y funcionan correctamente, ¿vale? Y esa es la gracia, que el microservicio de los empleados tendrá que hacer, bueno, también llamadas al de los departamentos y viceversa. Además, yo luego le he añadido tanto a este como a otros de los proyectos todo el tema de observabilidad para poder ver los logs, las métricas. También a este concretamente le añadí una base de datos, no SQL con MongoDB, pero ya depende de ti todo lo que quieras hacerle, ¿vale? Al final aquí tienes la descripción de qué hace cada uno de ellos, las instalaciones puedes verlo, tengo además de hecho, aunque también lo implementaba, patrones de resiliencia como es precisamente el Circuit Breaker en sus múltiples versiones, que además tengo vídeos en el canal explicando todo esto en profundidad y te puede servir realmente, te puede ser muy útil con todo esto al respecto. Así que, habiendo visto ya, este sería el quinto, último y más complejo de los proyectos que puedes realizar si eres un Junior Backend. Yo te recomiendo que vayas haciendo en el orden que te he ido diciendo, desde el primero hasta este último, que te apoyes en todos los vídeos que hay en mi canal, también que te apoyes en todos estos proyectos que están al final ya hechos y subidos públicos en GitHub y poco a poco irás aprendiendo muchas cosas que te ayudarán a ser un desarrollador Java mucho más competente. Entonces, nada, espero que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. Chao.